Dos soles cincuenta pues, imagínate, y uno feliz, porque era así, porque tú jugabas con cariño, con amor a esa camiseta. Lolo Fernández es el gran cañonero, el que rompió redes, desmayó arquero. Y que un día un cheque en blanco rechazó. Él entreó su vida por este gran cruz, el cubo con garra y con el corazón, tantas alegrías en los entregués. Yo te cantaré, Lolo Fernández, Colombo junto al campeón. Siete veces fue, Lolo goleador, seis vueltas con la voz celebró. Y al cabo, Lolo, cuando se retiró. Y al cabo, Lolo, cuando se retiró. Lolo, Lolo Fernández es el gran cañonero. Lolo Fernández es el gran cañonero, el que rompió redes, desmayó arqueros. Lolo Fernández es el gran cañonero, el que rompió redes, desmayó arqueros. Lolo Fernández es el gran cañonero, el que rompió redes, desmayó arqueros. Lolo Fernández es el gran cañonero, el que rompió redes, desmayó arqueros. Lolo Fernández es el gran cañonero. Lolo Fernández es el gran cañonero, el que rompió redes, desmayó arqueros. Lolo Fernández es el gran cañonero, el que rompió redes, desmayó arqueros. Quieren, porque he podido apreciar la forma como se han expresado de mi persona, agradecerle de todo corazón y que Dios los bendiga, porque se han expresado muy bien de mi persona y me han dado aliento para seguir, digamos, adelante efectivamente, hermano. Gracias por ver el video.